Mientras se conectan, vamos este, vamos a ver atrás la, eh, está la, el kiosco aquí de San José, Miahuatlán, esperamos a las personitas que, que se conecten, ahí van ya dos personitas conectadas, vamos a este, a ver de qué vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar, hoy es lunes quince de febrero, a la gente que nos está viendo, hoy vamos a hablar de una tradición aquí en mi San José, Miahuatlán, eh, que poco a poco, o mejor dicho, ya se perdió, la tradición es la del carnaval, famoso carnaval, los días lunes de carnaval, quién no se acuerda del lunes de carnaval, antes de llegar la miércoles de ceniza, miren, vamos este, a, a comentarles un poco de, en esta, no sé a las personitas que ya tienen cuarenta años o más, eh, les comento que aquí, en esta parte, en esta parte se, venía una señora que desconozco de dónde venía la señora a vender, eh, alegrías, cacahuates, calabaza en dulce, en esta parte ella, ella se ponía, la señora que vendía cacahuates, alegría, todos los días lunes a partir de las tres de la tarde empezaba el carnaval aquí en San José, Miahuatlán, y en este pasillo, en este pasillo, esto es para la gente que ahorita los jóvenes que ya no conocen de esta tradición, y en este pasillo, en esta, en esta parte, en este pasillo se ponían todos los puestos de, de Panazocalo, vendían en esta parte Panazocalo, vendían, eh, chicos zapotes, vendían muchísimas cosas antes de empezar, cuando yo era un jovencito, él hacía, eh, los días de carnaval, venían, venían, este, gente de San Gabriel, Chilá, que apoyaban, que nos apoyaban para hacer nuestro carnaval, Chapis Mariano dice, saludos amigos, espero que te encuentres bien, que Dios te bendiga, muchísimas gracias para mi amiga Chapis, Adriana Gómez, saludos de Veracruz, a mi abuelita Natalia que vende memelitas, un saludo para la señora Natalia que vende memelitas, sí, les recuerdo que aquí, en esta parte, en esta parte se hacía, vendían los señores que vendían chicos zapotes, cacahuates, si alguien sabe alguna historia que nos cuente en esta transmisión, a ver, mi abino Justino Cabrera ya está viendo, ya está viendo ya la, la transmisión, por eso no le pude contestar, me estaban comentando hace rato que el, la mamá del señor Modesto Reyes, ella vendía, ¿cómo se llama? ¿se llamó la señora? La señora Modesto Reyes, ¿cómo se llamó? Era la mamá del señor este Modesto Reyes. Y se me fue el nombre, eh, me habían dicho hace rato el nombre. Desde aquí, en la Tortillería Miahuatlán, para Jorge Córdoba, Tortillería Miahuatlán, eh, no sé dónde está la Tortillería Miahuatlán, a ver si me puede decir dónde está. Sí, les comentaba que después del recorrido, en las principales calles de San José Miahuatlán, había baile. Gregorio Galicia, feliz lunes, amigo Jorge Ruiz, y a mi brother Chanito Galicia, ahí está tu, tu brother Chanito, ahí está, ahí está Chanito. Veñolena, ahí está, Veñolena, ya me dijo Justino Cabrera, dice la señora Veñolena, mire ya, híjoles. Así es, Veñolena, es la señora de la mamá. ¿Dónde? Así era conocida. Era conocida como Veñolena. Veñolena, la mamá de, ahorita ya se falleció, era la mamá del señor Modesto Reyes. Era la mamá del señor Modesto Reyes, ella, pues ya, ya, ya falleció, pero ella era conocida en este pueblo, así como Veñolena. Dice Jorge Córdoba, aquí en la Tortillera de Miahuatlán, a un lado de la iglesia. Ah, sí, he pasado por ahí, eh, he pasado por ahí, pero no sabía. Ángel Ortega, dice, iban los pollos de Bob y Flavio Flores, la difunta Tongo, Sonia, Millo, Sebastián, de Mujeres, para participar en el carnaval. Sí, exacto, yo me acuerdo de Sonia, me acuerdo de, eh, Millo, no sé, Bobby, Pablo, lo que me acuerdo es de Paquito Contreras. Si ve Paquito Contreras la transmisión, él ahorita está en Los Ángeles, si no me equivoco. Rolando García, saludos para Coque Galicia de Las Vegas, que aquí andamos en chinga, dándole el trabajo. Y después de la, les comentaba, después del recorrido que hacían, con las, este, los amigos que nos apoyaban de San Gabriel, Chilac, Sonia, me acuerdo de Sonia, Estrellita, Paquita, La Coyota, La Chiquilina. Ah, La Chiquilina también. Tienes más, varios personajes ahí de San Gabriel, Chilac. Y todos llegaban a la casa de la señora Chona Morales, que era conocida. Sí, cierto. La señora Chona Morales. A ver, cuéntame la historia que sabes, Chanito. Bueno, realmente, pues, lo poco que los acordamos, porque éramos muy, muy, muy niños, muy jóvenes éramos, lo que yo me acuerdo es que uno de los amigos de San Gabriel Chilac llegaban, porque era con madre la señora, la difunta, ahorita ya, no sé su nombre exactamente, pero la conocían como Chona Morales. Llegaban aquí, que estaba una cuadra y media. Es donde se vestían artísticamente antes del recorrido. Así es, lo que dice aquí mi amigo Chanito es muy cierto. Antes de que empezara el desfile por las principales calles aquí de San José Miohuatlán, se vestían, los participantes, en este caso la gente que venía de San Gabriel Chilac, se vestían en la casa de la señora que en paz descanse, la señora Chona Morales, que está sobre la calle principal, que es la Independencia. Antes de llegar al parque, ahí se vestían todas las muchachonas, Sonia, Estrellita, Paquito, aquí la conocimos como Paquita. Híjoles, ¿quién es más? La Chiquilina. La Chiquilina. La Coyota. Varios artistas que venían. Así es, mientras vamos a leer los mensajes. Dice, sube volumen. Es que no, 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 no se pueden. Mi micrófono lo mandé a pedir ahí con un amigo y desde julio, agosto, en Las Vegas, y no me responde. Ya le di todo, todo, pero ojalá que me esté escuchando mi amigo. Le encargué unos micrófonos allá en Las Vegas, Nevada, y desde julio no me responde. Le mando y le mando mensajes y nada. Hernández, Hernández, se mira muy bonito, ya cambió mucho el pueblo, San José Miguel Batlán, desde el 2002, que no miro mi pueblito. Ah, mire, para que veas, aquí está el parque. Para que veas que la gente que no está aquí en el pueblo, mire, ahí está el parque municipal llamado Parque Juárez. Así se mira el Parque Juárez. Ya pedimos permiso para que ustedes vean cómo está actualmente. Hoy, lunes 15 de febrero del 2021, cómo se encuentra el parque municipal, el Parque Juárez de San José, mi aguatlán, a las personitas que no han venido desde el año 2002, desde el año 2010. Dice, ya te fregaron, amigo, y más que no hay trabajo, es broma. Pues, la verdad, ya, este, pues yo pienso que sí, pero, de todos modos, muchísimas gracias a la personita que le mandé el centavito para que me comprara micrófono. Dice, los trabajos de este kiosco comenzaron el 4 de agosto de los 1928, siendo presidente municipal, el ciudadano Agustín Zaragoza y secretario, el ciudadano Cayetano Correo, se encomendó el proyecto y dirección al ciudadano Arnulfo García, se terminó e inauguró en esta fecha, San José, mi aguatlán, diciembre 21 de 1924. Presidente, ciudadano Antonio Herrera, regidores, ciudadano Miguel Mariano Lorenzo, Gaspar Agustín, Diego, José María Matías, y secretario Antonio Correo. Hay un poco de historia sobre él, sobre este kiosco que muy emblemático y qué bueno que no lo tiraron, porque ya el kiosco es parte de nuestra cultura, de nuestra... Mira, aquí está otra placa, a ver qué dice, reconstruido por el H Ayuntamiento 1984-1987, Raúl Correo Galván, presidente municipal, Jesús Valdivia Matías, regidor de obras, Antonio Mendoza Herrera de Hacienda, Fidel Andrés Mendoza de Gobernación, Miguel Nieto Marcelo de Industria, de Industria, Bonifacio Correa Ramírez de Educación, Carlos Rosete, amador de Salubridad, Antonio Rivera Benítez, síndico municipal, secretario Juan Agustín Cruz, tesorero general, abril de 1986. Sí, como le recordaba, hoy es lunes de carnaval aquí, mi San José, mi Aguatán, estamos en el mero centro aquí de San José, mi Aguatán, vemos al fondo la ruta 1, la ruta 1 de aquí, nuestros amigos de la ruta 1. Recuerden, el carnaval ya no se... ya no se ha hecho por... por diferentes motivos. Dice Damel Romero, saludos desde Coscatlán, ojalá para fiesta de San José podamos ir, somos los de los juegos mecánicos y pueblos de feria, saludos amigo. Hijo, lamentablemente no se va a... no va a poder... no se va a celebrar la feria, ¿eh? No se va a celebrar la feria 2021 aquí de San José, mi Aguatán, por lo que estamos pasando. Daniel Romero dice, ya que está en Cali Ventura, más a la bailarina, a broma, muy guapas, así es. Sí, les comentaba que hoy lunes 20, dice Kigo, 15 del 2021, ya me está... me estoy haciendo bolas. Gerardo Rodríguez, saludos de Puebla, les mando un abrazo, muy padre, el Parque de San José, mi Aguatán. Así es, mire el Parque de San José, mi Aguatán. Al fondo vemos las... las pinturas de nuestro amigo Matías Zamora, si no me equivoco. Por aquí estaba su... Ahí está. Ahí está. A ver, ¿dónde dice? Matías, ahí está. Mire, para que vean, es nuestro artista aquí de San José, mi Aguatán, Matías, ahí está, plasmando su arte. A ver, dice, todos los que menciona, ya finados, ya no más paquis. Así es, ya están finados los que venían al carnaval. Solamente queda Paquito, Paquito Contreras, mi amigo Paquito Contreras, que está en... Híjoles, Pacoima, algo así. No me acuerdo, pero está en los Estados Unidos. Gerardo Rodríguez, yo tuve el gusto de estar allá. Así es, mi estimado Gerardo Rodríguez, recordamos a la gente que nació en los años 90, que no saben la historia. Ahorita vamos a meternos al ayuntamiento, al ayuntamiento donde ahí se celebraba el baile. Después del recorrido, se celebraba el baile allá en este... se celebraba el baile adentro del ayuntamiento. ¡Ah, nos vino a acompañar un señor! A ver... Ya encontramos a una persona que nos va a... ahora sí... Platicar. vamos a platicar, a contarnos de la historia del carnaval de los 60. Mira... Nos encontramos aquí a nuestro buen amigo. Ahorita tú lo vas a entrevistar, Jorge. Está aquí a mi izquierda. Me acompañas para que nos... Ahí vamos, vamos a... sus vivencias del carnaval. Siéntese, pase, pase, pase. Ya tenemos el permiso del ayuntamiento para... ¿Perdón? Primeramente, los que no lo conocen, su nombre... Por acá, por acá, Jorge. Ahí de este lado es donde está y está la sombrita. Aquí están las sombras porque hay... Yo me llamo Venancio Hernández Nieto. El señor Bernardo... Venancio. Venancio, perdón. Venancio Hernández. Mi es nieto. Nieto. Así es. Cuéntanos un poco la historia de cómo se celebraba el carnaval en los años 60, ¿verdad? Sí, yo más o menos me acuerdo porque yo soy del 53 y yo me acuerdo de los años 60. Pues se celebraba muy bonito. Me decían a Agüila. Los señores se vestían de... de Guipil. Los señores se vestían de Guipil. Sí, de Guipil. Agüila, Agüila, al español ¿cuál es la traducción? ¿De Agüile? Juegos. Juegos, Juegos. Sí. Como si nos hubiéramos burlados de los españoles. Ah, sí. Ajá. Otmahultiaya de español, burlar hoya. En esos tiempos de la conquista pues los corrieron los españoles y toda la... Bueno, yo así lo entendí porque me platicaron. Sí. Los corrieron entonces los mexicanos de gusto se vestieron de... pues de diferentes trajes duros y empezaron a bailar así y eso se celebraba. Así me decían me platicaba. de los años 60 me acuerdo. Sí, era muy bonito, ¿no? Traían el mafache. También se incluían los... participaban, mejor dicho, los cuatro barrios, la mayordomía como siempre también la mayordomía de la Virgen de la Soledad. Soledad. Todo esto se celebraba y yo te platico más o menos me acuerdo de los años 60. ¿En los años 60 todavía no venía la gente de San Gabriel Chilac? No. ¿Era un poquito...? Estaba exquisito el pueblo. No, como ahorita está la colonia y era el único centro que estaba atroz de la iglesia aquí. Pura tierra. Yo andaba descalzo de calzoncito me vestía. O sea, ¿usted se acuerda de algunos participantes? Bueno, yo pienso que ya todos están finados. Yo me acuerdo de un señor que se apellidaba Mora Celestia. Se apellidaba Mora. También mi papá salía. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamó su papá? Celestia de Catrín. Mi papá se llamaba Ricardo. ¿Ricardo Hernández? Sí, Celestino. Sí, Celestia así. Yo lo veía chiquito. Se hacía su traje para que se hiciera de Catrín. Ponía un botecito desde Chile y a la orilla cartón. ¿En ese tiempo todavía no se vestían así como los que se visten venían de Chile? No, no. En aquellos años ¿Por qué se fue cambiando todo eso? Había más respeto. Te digo que eso lo traen de los españoles de antes ellos. O sea, era sanamente y ahorita no. Diferente. Sí, así es. Antes con tambor se traían un mejor un señor que antes el único de tambora ese. ¿Correa? No, 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 no. Es el suegro de la señora que se llamaba María. No, no, no. A ver si me acuerdo más adelante. Es el único como conjunto para él con tambor. ¿Existía ya la tambora en ese tiempo? Un señor que me tocaba de apellido Gómez. El papá de Raúl Gómez. ¿También fue músico el señor? Sí, y con esa señora así se celebraba todo el mercado pero de Texas. Sí, así es. Me acuerdo todavía. Venían las señoras a vender sus chicos zapotes. En esta zona de este pasillo las señoras venían chicos zapotes, ¿verdad? Sí, porque aquí era el mercado era de Texas. Todavía era diferente, ¿no? Sí, así es. Árboles grandotes de pino. Había uno creo que de Eucalipto grandote. Las pilas para venir a traer agua. Sí, es cierto. Yo me acuerdo cuando era un niño nada más yo vi dos pilas pero me comentaban que había cuatro. una allá le decían de antalipo correo así le decían y una estaba acá una acá y otra allá en la esquina. ¿Se puede decir en las cuatro esquinas? Sí, cuatro esquinas había cuatro pilas. ¿Se puede decir que esas pilas eran para abastecer de agua a los de cada de cada barrio? Salía de vez en cuando yo me imagino por eso. Como salía de vez en cuando venía el agua que le decían cantarilla que es el agua que venía de por allá ahí se almacenaba y pasaba la tubería venía de este lado y nosotros veníamos a traer cuando salía de la llave y a veces cuando está saliendo pues se llenaba la pila o a la mitad no, yo acarreaba cuando me castigaba acarreaba a las doce de la noche el agua. Sí, ¿verdad? Todos en ese tiempo era así. Muy estrictos los papás y así a las dos todo oscuro. Y nada de que no quieres y me acuerdo que todos acarreaban agua como le decimos nosotros con botiscuame a los señores se tenía que respetar mucho y los tenías que saludar a Antíotos y los que se saludaban los que ya eran de respeto sacaban sombreros. Eran demasiado respetuosos. Sí, éramos así. Lamentablemente todo eso se fue perdiendo. Yo todavía lo vi. Ahorita no le distalgo a algún muchacho que se zarandea. Sí, así es. Había más respeto y por eso se daba mucho también. No, se les dice el tlaisco había harto carrizo, carrizal, había pescado y no faltaba nada. Don Venancio, ¿qué es lo que vendían los días lunes aquí en el carnaval, los días lunes de carnaval en San José de Aguatlán? No había mucho pero en ese tiempo el único chico zapote que es pan de azúcar, el pan azucar. Yo me acuerdo de una señora que se llamaba Recuso, señor Tello Zamora, su familia, señor, ellos venían a vender acá y una señora de Azalpa, creo que el traía de Catahuatl, esa alegría. Sí, todavía nos tocó ver a la señora que vendía, a lo mejor era otra, ¿no? ¿O era la misma? Su mamá y la que venía era la hija. Ah. Anteriormente cuando yo lo conocí tenía la misma de la señora. Yo creo que ya se dice pero era muy bonito, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente todo eso se fue perdiendo. Nosotros como músicos nos tocó rescatar la música. Exacto. Yo la rescaté, la fui a registrar en la Ciudad de México, en Indautor, se le llama Indautor, Derechos de Autor. Allá estamos, lo tenemos registrado porque si no esto se va a perder y alguien lo va a adjudicar. ¿Y? ¿Sabe por qué perdió? ¿Por qué iban metiendo? Yo la última vez que lo vi no me gustó dinero diferente, se vestían y antes muy bonito, muy bonito se celebraba y más que nada se perdió ¿por qué? Pues nuestros papás ya no nos inculcaron tanto en la escuela, ¿no? pero ahorita tú también se puede rescatar. Sí, así es, esperemos que el otro año porque ahorita con esto, mire. Sí, luego, luego, pues nos están volando también. Sí, era muy bonito, había muchos señores que se vestían así y los vaqueros empezaron a salir. Sí, así es, a mí me tocó ver los vaqueros ya cuando era niño, pero ya pienso que se acabó los ochentas, ¿verdad? Porque los noventas ya no creo que los vaqueros existían. Ya no, muy poquito, el 6 de enero, el 5 de enero ya participaban de Reyes, recibieron un caballo, era muy bonito. Está bien, don Venancio, qué bueno que nos platica sobre el lunes de carnaval, dije voy a venir al parque porque para recordar este pasillo era donde donde la gente vendía cacahuates, vendía panazocalos. Y el único, chicos, la única fruta que nosotros como éramos chiquitos pues teníamos que venir aquí. ¿Es lo único que se vendía? Sí. ¿Porque no había? Había fruta, pero en ese tiempo la fruta era eso, todo eso. Padecimos mucho, éramos muy pobres en ese tiempo. Y todo, no, había poca gente que tenía ahí. la mayoría. Por los que vivían desde el centro. Cuando alguien que tenía billetes era su casa de adobe. En ese tiempo, en los 60's, quien tenía dinero la casa era de adobe. Y el que no tenía... Más que nada, tu abuelo, ¿no? Tenía una casa de adobe. Sí. Y los que no tenía más o menos solvencia económica de carrizo, de chinámite. Ajá. Y techado con teja arriba. Sí, a los unos. No, tenías que ir nomás aquí darte la vuelta. Ajá. Más adelante ya no. Había puros terrenos. Don Venancio, y cuando, cuando este, pasaban por las calles con los, este, participantes, más o menos, ¿qué calles? O nada más aquí, como está, hace rato mencionada, más atrás de la iglesia. Me imagino que salían por acá, no me acuerdo de esta calle, ¿cómo se llama? La calle, esta es la calle Independencia. Ajá. Sí, se iban así por un tal panteón, creo, la aquí de Sardán, porque yo vivía por ahí, calle Hidalgo y Sardán. La Hidalgo está, a ver, ¿dónde está? Sí, esta a la otra. Sí, así es. Sí. Ahí, ahí se daba la vuelta, porque le decían al señor Germán López. O sea, las calles son, donde normalmente se hacían los recorridos en septiembre y en 20 de noviembre. Sí. Está bien, muchísimas gracias, don Venancio. Estoy hablando de los años 60, más o menos, me acuerdo. Los años 60. Porque yo también también vi cuando llegó la luz acá. Es que también hay que, todo eso, a veces hay que grabarlo para tenerlo de recuerdo en qué año llegó la luz y a veces decimos... Como los años 65. ¿65? Sí. Creo que Alfredo Tosti, el gobernador de escuela, lo vino y inauguró. Ah, Porque yo estaba en la escuela y la tuvimos que ir a encontrarlo por ahí. En la entrada, supongo. Ajá, sí. La entrada era por acá, derecho. El de Altapec, la calle. Ah, esa es la entrada, no la que ahorita conocemos nosotros. No, ya, no, esa es una con noticias allá en el bachillerón. Mira, no sabía, yo pensé que siempre ha habido, esa es la calle principal, la entrada principal. Principal, todo este, de derecho, todo, tláico. Ah, mira, no sabía yo. La nueva carretera esa la trazó, bueno, la hizo el difunto ya Mario Baltazar cuando fue presidente municipal. Ah, sí, mira, no sabía. Mario Baltazar fue el que hizo conjuntamente acabando el tramo de terracería, el nuevo trazo de aquí a San Sebastián fue el que lo hizo y después acabando de eso empezó el de lo que es de aquí de la salida a San Jerónimo. Son los dos caminos por decirlo así. Pero el pavimento es apenas. El pavimento es ahorita. En la terracería, yo trabajé en la terracería y estaba joven los sábados para salir rápido creo que nos daban de estaría como seis viajes a las ocho de la mañana vamos allá para juez. Yo trabajé en la terracería. Entonces, lo que ahorita es entrada principal no tiene mucho. Yo pienso que unos 40, 50 años seguro. Más no. Más. No me acuerdo en qué tiempo pero no me acuerdo. Pero sí, yo trabajé en la terracería la principal era de aquí el camino viejo hacia Altepeji. Pues Altepeji uno se iba y luego se daba la vuelta para salir a San Sebastián salía al lado del panteón de San Sebastián. Sí, así es. Me acuerdo cuando estaban componiendo la carretera. Pero eso es el principal. Por ahí. No, pues mira mucha historia. A veces desconocemos nuestra propia historia. No había muchos carros nomás que el señor de, ¿cómo se llama? De acá. Felipe Correo. Su papá Rostro de Nieto Tele Nieto el otro día estaban transición de los mejores cogeres. Así es. Se te olvidó nombrar el tío Rostro Nieto son los primeros. Él me enseñó y mi primo Tavo Nieto me enseñó a manejar el carro por eso manejo en México. ¿Ah, sí? Sí, él me enseñó. Ah, mira que a veces es bonito recordar y documentar historias porque son parte de nuestra cultura. Sí. Sí, todos, todos, todos tienen derecho los choferes, electricistas y hasta ahorita los profesionistas, ¿no? No hay que también hacer un lado a choferes. Todos contamos en este pueblo. Muy buenas personas. El tío él es el que me enseñó a manejar. Aquí el de punto también es el que me decía mira, le tienes que hacer así, tienes que manejar así. Sí, así es. Yo estaba viendo entonces le digo no se le olvidó le platico con mi familia le digo gracias a él manejo hasta México. Qué bueno, qué bueno, don Venancio. Pues voy a seguir aquí vamos a ver qué tenemos. Muchísimas gracias don Venancio. Y me acuerdo otras cosas después te digo. Órale pues, muchísimas gracias. Fue uno de los otros acá. Sí, gracias don Venancio. Órale, gracias a ti. Así es como como estamos comentando vamos a meternos a la presidencia Chenito para que ustedes vean ahí adentro se realizaba adentro se realizaba vamos a meternos a la presidencia para que ustedes vean dónde había bailes hace 30, 40 años dónde se realizaban los bailes los bailes se realizaban vamos a ver hasta dónde se realizaban los bailes aquí en San José Miahuatlán Hola Cacho Buenas tardes miren en esta en este pasillito en este lugar se hacían los bailes en los años 80 como decía hace rato don Venancio era poca la gente todavía en San José Miahuatlán no estaba muy poblado San José Miahuatlán ustedes como ven no sé cuántos ha de tener unos 20 20 metros por 20 aquí tocaba en los los carnavales me acuerdo el grupo Alaska de nuestro amigo Alejandro Guzmán el Cantoloco no sé si alguien se acuerda acá eran los bailes del carnaval y los bailes de feria ya después en Todos Santos lo pasaron ya en el en la en el mercado porque ya venía muchísima gente la que estaban radicando en diferentes partes de la república ya no cabía la gente en este espacio en este espacio antes era donde se hacían los eventos bailes eventos de carnaval este era el espacio a ver vamos a leer unos mensajes a ver qué a ver a ver me dice a ver Tellez García Roberto hola perdón por esta forma de contactarte acabo de ver en tu perfil mi nombre quién sabe qué es a ver vamos a leer otros mensajes mi amigo máxima quintanilla hace rato estaba por aquí vi un mensaje pero se me fue Miguel Barahona dice los que bailaban el mapache sí bailaban el mapache también la la mayordomía de la virgen de la soledad en este en estos tiempos de carnaval son los que hacían el carnaval dice Tellez García Roberto un saludo para la familia García Moreno de San Jerónimo a Chochitlán desde Las Vegas Nevada pues sí amigos y amigas esto lo quise para que la gente que ya no se acuerda del carnaval los días lunes de carnaval donde vendían cacahuates vendían chicos zapotes Panazocalo hoy lunes de carnaval no sé si los panaderos sigan haciendo en este día Panazocalo si algún panadero me está escuchando y alguien quiere comprar Panazocalo pues vamos a aprovechar también para para apoyarlos pues sí aquí era el espacio donde se hacía se hacía el baile de de los carnavales y bailes de todos santos este pequeño espacio y ustedes se van se van iban quién se iba a imaginar que después San José Mio Guatán ya iba a ser muy poblado y ya no iba a caber la gente así es la vida y hay hay que recordar un poco algún mensaje alguien que me quiera compartir alguna anécdota pues vamos a salirnos Elizabeth Guzmán ya se conectó ahí está el chino ¿tienes algo hay que informar chino? no, no, no ¿eh? para todas las personas de la jornada de vacunación a ver a ver afuera quien sabe aquí va va a echar un gol en mi amigo chino a ver dice documentación para la jornada de vacunación ¿va a haber jornada de vacunación? este no para todas las personas en próximas fechas se va a realizar la vacunación por parte del gobierno federal había una base de datos donde se registraban las personas pero la Secretaría del Bienestar pide que se coordine todo eso entonces para todas las personas que no no están recibiendo que no están inscritas en algún programa de Bienestar ni reciben lo que es 65 y más o programas de este tipo no se tiene una base de datos de ellos para esas personas mayores de 60 años o que no estén inscritas en este tipo de programas para que vengan a depositar aquí sus documentos que estará una semana nosotros elaboraremos la base de datos de estas personas entonces para que vengan a sus familiares mayores de 60 años vengan a depositar lo que es copia de credencial su CUR y su copia de acta de nacimiento y ya nosotros elaboraremos lo que es la base de datos ¿hoy empezó? hoy empezó entonces va a estar una semana va a estar aquí en la cajita y ya nos vengan a depositar esto es para la vacuna del así es para la vacuna que se va a regresar en próximas fechas no tenemos la fecha clara si es que son días o semanas o meses pero es la indicación que nos dieron entonces todas las personas que no están inscritas en este tipo de programas generales como 65 y más vengan a depositar sus documentos para tener ese control ¿no? de cuántas personas tenemos mayores de 60 años y cuando sea la jornada de vacunación se les hará el llamado para que vengan a recibir la vacuna así es son tres documentos que se piden copia del INE mira ahí está copia del INE CURP y acta de nacimiento a las personitas que no tienen algún programa social 65 y más o 60 y más pueden venir a dejar aquí sus papeles aprovechamos el gol aprovechamos el gol para que vengan a dejar sus papeles para que después van a estar una semana aquí después les van a comentar cuándo va a empezar la jornada de vacunación no se sabe no se sabe el día todavía pues seguimos informando ahí está Cacho Cacho a ver cuéntanos un poco del carnaval Cacho si sabes del carnaval cuéntanos algo del carnaval Cacho Cacho Pime Cacho Pime pues yo creo sí en este mes de febrero no sé si hay porque ahí depende del no pues ya ya no hay ya no va a haber cuéntanos ¿qué en Wicay y no lo tendrían en caballa? y no. y no. es perfecto jajaja jajaja en mi asociado como tú vas a estar en mi asociado ¿es de aquí? aquí tienes mi asociado pero aquí tienes que seros y yo estoy en el asociado y tengo que seros estrellitas, sonias chiquilina y hay como paquitos a paquitos acá a estados unidos ya hay como y con cacho y con cacho pues así es así es amigos y amigas lo estamos recordando el lunes de carnaval aquí en san josé mi aguatlán dije voy a venir un poco aquí en esta zona en esta zona donde donde están viendo ustedes en esta zona era donde vivían tal cacahuatl tal cacahuatl panazocalló a ver vamos a leer algunos mensajes a la gente que está trabajando en las vegas nevada y que están viendo la transmisión muchísimas gracias por seguir recuerden que estamos en el mes de nuestro mes patrio aquí en todo méxico celebrando vamos a celebrar el 24 de febrero día de la bandera nacional y está la bandera mexicana pues muchísimas gracias pienso que ya nos estamos despidiendo a todas las personitas que siempre ven la transmisión muchísimas gracias y hay que ir a comer a comerciales recuerden que estamos aquí desde el centro de san jose mi aguatán ahí está nos estamos despidiendo muchísimas gracias a todas las personas que están viendo la transmisión un saludo para la lito ahí está la lito la lito reyes ahí está la lito marquez panazocalló chico zapote tal cacahuatl así dice javier pacheco panazocalló chico zapote chico zapote tal cacahuatl javier ahí cuenta si ahorita ustedes todavía hacen panazocalló en este día de carnaval o ya no se perdió que mi amigo javier que está viendo mi amigo javier pacheco a ver si está viendo si todavía lo hacen o ya no también nuestro amigo venancio nuestro amigo señor venancio hernández también aprovechamos para 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 apoyarlo también a todas las personitas que están viendo en casita ve él vendía los días domingos sus mercancías y también los invita para que lo busquen en su casa en la calle si no me equivoco la calle porfirio días por donde está la marisquería del puerto dice anahí ruiz tío saludos para mi mamá josefina ruiz escobar que está radicando en méxico de parte de su nieta itzel guadalupe saludo para mi prima jose nosotros le decimos josefintzi para mi prima josefintzi ruiz de parte de su nieta itzel guadalupe dice javier pacheco ya se perdió ni modos ya se perdió muchísimas gracias pues nos estamos despidiendo a todos los personitos que están viendo la transmisión les mando saludo le mando un abrazo y que cuídense mucho todos no bajemos la guardia todavía este está latente esta enfermedad aunque san jose ya todo ya ya se tranquilizaron las cosas pues nos estamos despidiendo muchísimas gracias a todos saludos y nos estamos viendo bueno a todos